Nutri, pero es que yo consumo todos mis alimentos light, no sé por qué no he bajado de peso. Y esta es una frase bien común entre mis pacientes cuando llegan a consulta por primera vez. No es nada raro escuchar que los productos light son mejores o más sanos que su versión normal, pero esto no está más alejado de la realidad. Cuando se denomina como más sanos o que no tienen efectos negativos en la salud, pueden llegar a tener un efecto compensatorio en la percepción de las personas. ¿Pero qué quiere decir que crea un efecto compensatorio? Pues vamos a poner un ejemplo. Digamos que una persona va a comer tacos y se come cinco órdenes. Ah, pero eso sí, se pide su refresco de dieta. ¿Por qué? Para sentir esa compensación y poder comerse otra orden de tacos. No sé si me voy explicando, como que en su mente está, ah, pues no me voy a comer las kilocalorías del refresco. Bueno, pues entonces tengo permiso de comerme una orden de tacos adicional. ¿Están entendiendo? Y en realidad le están quitando todo el efecto de beneficio que pudiera llegar a traerte el refresco light, cayendo en el exceso con los tacos. Entonces ya no hay un equilibrio. Tu alimentación de todos modos cae en el exceso. Y ese efecto light que pudiera haberte traído beneficios, se está viendo opacado con el exceso de los tacos. Y este es un ejemplo muy burdo. Hoy vamos a hablar aquí específicamente de los alimentos light. ¿Son buenos? ¿Son malos? ¿Y en qué ocasiones puedo consumirlos? Que no te digan, que no te cuenten y vamos a comenzar. Amigos, sean bienvenidos a este canal. Hoy me complace hablarles acerca de los productos light. Y como les mencioné hace un momento, no son tan buenos como parecen, pero tampoco hay que satanizarlos porque tampoco llegan a matarte. Eso sí, debes aprender a consumirlos. Y no se vayan con la finta con lo que dicen las etiquetas o lo que te promete el marketing de todos los productos. Acuérdense lo que acaba de pasar con el chisme este de Aries Terron y Barbarita del Regil. Bueno, pues más o menos aplica lo mismo en la industria alimentaria. Muchos de los productos que te prometen cero calorías o light o reducido en azúcar, reducido en grasas, no es del todo cierto. Simplemente es una estrategia de marketing para que tú lo compres creyendo que es más saludable. Pero bueno, vamos entrando en contexto. Los productos light pueden ser etiquetados como productos light si y solo si reducen al menos el 25% de la energía que aportan. Así es, el producto normal si le reducen 25% de las kilocalorías que aporta ya se puede etiquetar como bajo en grasa, bajo en azúcar o bajo en kilocalorías. Esas especificaciones están expuestas en la norma mexicana 086, en la norma 086 que se las voy a dejar aquí abajo para que puedan leerlo ustedes mismos y vean las especificaciones de cada una de las leyendas. Está por ahí el producto light o ligero, reducido en azúcar, sin azúcar, cero azúcar. Me parece que también bajo en carbohidratos y cada leyenda tiene una especificación y vienen por porcentajes, claro que sí. Y la mínima que pueden bajarlo para que estas etiquetas sean válidas es el 25%. Como pueden ver, todo va por porcentajes. Si tú ves una leyenda que diga light, bueno pues debes asegurarte que sea light porque puede ser que tú te vayas con la finta y lo consumas a libre demanda pero en realidad lo único que estás haciendo es reducir las kilocalorías en un 25%. No quiere decir que te estés librando de todas las kilocalorías de ese producto así que mucho ojo por caer en el exceso de estos productos light pudieras estar engordando así que mucho cuidado. Hay que tener en cuenta que no solamente estas especificaciones son las que deben cumplir los alimentos para etiquetarse. Hay otras normas que deben seguirse como la NOM 051 que es acerca del etiquetado y la inocuidad de los alimentos pero esta es otra cuestión. Hoy nos vamos a enfocar acerca de los alimentos light. Y ahora, por muy reducido o light que pueda llegar a ser un producto muchas veces si le reducen alguno de sus componentes van a adicionar otro componente para compensar eso que se le quitó. No sé si me voy explicando pero voy a ponerles un ejemplo. La mayonesa light, pues sí, le quitan un porcentaje de grasa como dije hace ratito. Bueno, al menos un 25% de esa grasa la van a quitar. Pero ¿cómo la compensan? Ah, pues poniéndole azúcares. Y eso es para conservar su consistencia. Esa consistencia como cremosita, untable. Bueno, esa la tienen que tener de algún modo. Y si ya le quitaron parte de la grasa, bueno, posiblemente tenga menor consistencia. ¿Y cómo la compensan? Bueno, pues poniéndole azúcares. Y entonces cambias una cosa por la otra. Y cabe recordar que los azúcares o comer azúcares puede ser igual de perjudicial si se consumen en exceso. O sea, como siempre les digo, lo más sano es encontrar un equilibrio. No consumir tantos azúcares, pero tampoco consumir tantas grasas. Así que si cambiamos uno por otro, tampoco es saludar. Por eso hay que tener mucho ojo acerca de los productos light que estás consumiendo. Porque puede ser que sí, te libre de uno de sus componentes, pero te haga caer en el exceso de otros componentes. Y este video es prácticamente para reflexionar. Lo que me gustaría que se entienda es que los productos light no suelen ser tan sanos como se piensan. Y no se puede consumir a libre demanda. Realmente hay que encontrar un balance en el consumo. Acuérdense que lo light sigue aportando kilocalorías. Y para mantener un peso sano, hay que encontrar un balance energético adecuado. Si tú caes en el exceso de un producto light, sigue cayendo en el exceso energético. Les voy a dejar aquí el video del pan dulce engorda para que entiendan un poco más de ese balance que les estoy contando. Y total, si ustedes quieren ser más saludables, su dieta base debe estar compuesta por alimentos reales. ¿Y a qué me refiero con comida real? Bueno, pues hablamos de comida que venga de la naturaleza. Y no precisamente que sea orgánico. No, acerquémonos a la frutita picada, los cocteles, una manzana mordidas, fruta de temporada pues. Verduras, guisos de la carne como más te guste, un caldito de pollo, un arroz, frijolitos. Toda esa comida que es preparada en casa. Hay que alejarnos un poquito de las comidas rápidas, de la comida instantánea, de los productos empaquetados, listos para comer. Bueno, pues hay que dejar un poquito de lado eso para tener una vida más saludable. Como les digo, enfocarse un poquito más en comida real, comida que te aporte nutrimento realmente. Y créanme que si ustedes quieren salirse un poco de esa monotonía y pecar de vez en cuando comiendo alimentos ultraprocesados, bueno, a lo mejor los productos en su versión light pudiera ser una buena alternativa para no caer en el exceso. Pero comer de vez en cuando productos empaquetados en su versión normal tampoco está del todo mal. Simplemente, como les he venido diciendo, hay que encontrar un equilibrio. Es una buena herramienta para empezar a cuidarnos, pero no quiere decir que sea lo más favorable para tener un cuerpo de 10 y una salud de 10. Hasta ahí me voy explicando. Espero que sí, vamos a continuar. Estos solamente son recomendaciones generales. Si tú quieres saber más recomendaciones específicas para ti, recomendaciones indispensables para ti, en qué cantidad, en qué momento del día lo puedes tomar, pues lo mejor es que consultes con tu nutriólogo que más confianza te genere. Y pues empezar a tener una vida más saludable, pero acompañado de un experto, puede ser la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Y ahora sí, pasando al contenido nutritivo de este video, vamos a adentrarnos en un artículo científico, o bueno, más que artículo científico, es un estudio de laboratorio que hizo Profeco para informar a la población de los productos light en general. Este artículo está publicado en la revista del consumidor. Es de este año todavía, así que les voy a dejar por aquí abajo el link. Y aparte, un documento oficial de la Profeco del 2008, que también explica un poco acerca del etiquetado y del por qué los productos light son light. Para que lo vayan a checar y lo vean. Aquí vamos a poner nada más en pantalla, mientras les explico, los puntos más importantes, los más sobresalientes. Y ustedes lo van a checar con más detalle en el enlace que les voy a dejar en la descripción, ¿ok? Vamos a comenzar. Y pues bueno, nos pone una portada de productos light. Este... Light no es lo mismo que saludable, lo que les he venido diciendo en este video. Y bueno, pues aquí nos dice que es una estrategia más para afrontar el sobrepeso y la obesidad. Y pues sí, este producto light, te digo, pudiera ser una herramienta para no caer en el exceso. Y más aparte, lo de las etiquetas, los pentagonitos estos que nos avisan si tienen exceso de azúcar y eso, pues es otra herramienta. De hecho, ya les hice un video en Instagram. Por si quieren ir a seguirme, esta es la oportunidad. Les voy a dejar por aquí mi Instagram para que me vayan a seguir. Ahí hay un en vivo en donde explico un poco más sobre este etiquetado. Y bueno, en el artículo de la revista del consumidor, lo primero que están analizando son los refrescos. ¿Por qué? Bueno, porque es un producto muy consumido y está ya dentro de las costumbres bien arraigadas, sobre todo en los mexicanos, ¿verdad? Entonces, inician con los refrescos. Y bueno, la marca más consumida, pues claro que sí, es Coca-Cola y es lo primerito que viene. Como pueden ver en la imagen, se las voy a ir dejando en pantalla para que puedan hacer la comparación junto conmigo, pues está una Coca-Cola sabor original en la que un envase de 600 mililitros te aporta 270 kilos calorías y eso es de puro azúcar, puro azúcar. Entonces, estamos hablando de unos 60 miligramos de jarabe de maíz, de alta fructuosa, sacarosa y un poquito de sucralosa que es un edulcorante, pero bueno, a lo mejor es para no caer tanto, tanto, tanto en un exceso, ¿verdad? La versión sin calorías, pues nos menciona que se reduce el 100% de sus kilocalorías al sustituir el azúcar por edulcorantes. Ojo, no le tengan miedo a los edulcorantes. Puede ser una primera buena opción para cambiar el hábito de consumo excesivo de refresco. Entonces, por ahí está muy bien. Te voy a dejar por aquí el video de los edulcorantes que hice especialmente acerca de eso para que tengan un poco más de idea, un poco más de contexto acerca de los edulcorantes y no les tengan miedo. Ahora que sí, les puedo asegurar que el consumo de edulcorantes en niños no es tan recomendable, así que ahí pudiera ser que la versión cero azúcar no es recomendable en niños. Ojo ahí. Pero bueno, no hay ninguna normalidad. Podemos saber con certeza que los refrescos en su mayoría, su versión light, pues sí pudiera ser una buena opción porque reduce 100% de sus kilocalorías. Ahí sí pudiera ser que lo consumas con mayor frecuencia, ¿no? Y no te va a subir de peso. Ok, Peña Fiel del mismo modo, un envase de 600 mililitros, tiene 264 kilocalorías con 14 miligramos de jarabe de maíz, de alta fructuosa, etc. Y en su versión sin azúcar, igualmente, al estar sustituida el azúcar que le da el sabor dulce, se sustituye por edulcorantes, bueno, pues entonces nos da un 0% de kilocalorías. Entonces, estás bajando su 100% de kilocalorías, también pudiera considerarse light. Ok, lo mismo con Pepsi, lo mismo con Red Cola, no hay ninguna normalidad, eso sí se pueden considerar light. Ok, la mayoría de los refrescos, Sildrat Muldet, Sangría Señorial, bellísimo, bueno, sabe muy sabroso, es bueno saber que puedes consumir la versión light, ¿no? Ojo, 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 no vayas a caer en el exceso de tu otra comida o la comida que lo acompaña, porque el refresco no te aporta nada de kilocalorías, ojo ahí, también debes de medirte en tu comida que acompañas con este refresco, no me vayan a hacer ahí la travesura, por favor, chicos, ya los conozco y ya los vi, los estoy viendo. Este, bueno, igual con Sildrat Muldet, The Squirt, Jumex, bueno, ya llegamos a los jugos, son bebidas endulzadas, azucaradas, el llamado néctar, y bueno, empezamos con Jumex, nos pone ahí el Jumex de manzana, que por un envase de un litro, un litro, estamos hablando de casi 500 kilocalorías, casi 500, y bueno, en su Jumex, bajo en calorías, me imagino que es reducido en azúcares, pues también le agregan ciertos edulcorantes para como que rebajar el aporte de azúcar y de kilocalorías, que tiene el producto normal, ¿verdad? Y no reduce el 64% de las kilocalorías, por lo tanto, no reduce el 64% de azúcar. si tú te estás comiendo, por ejemplo, los 58 miligramos en un vaso de 250 mililitros, tú te estás comiendo 58 gramos de azúcar, bueno, pues con la reducción del 64%, pues ya sólo te estarías llevando al cuerpo 46 miligramos, no es tanta la diferencia, pero, pero, pues sí pudiera ayudarte a llegar a un exceso con menor probabilidad. Seguimos con los jugos, aquí está bien interesante, porque hay productos empaquetados que se consideran sanos, como este juguito de arándano de Ocean Spring, muchas veces la gente piensa que es jugo natural, y a lo mejor sí, pero en el proceso para que no se descomponga tan rápido, pues le ponen más aditivos, más azúcares y otros conservadores para que pueda tener una vida de anaquel más grande, entonces deja de ser natural y por eso muchas de sus propiedades naturales ya no están en el empaque, ¿me entienden? Entonces, bebidas como Ocean Spring ya no es tan saludable. Aquí vemos que su versión normal tiene 500 kilocalorías por un envase de un litro. Básicamente no tiene kilocalorías casi de jugo de arándano, quiere decir que no, en realidad no es jugo de arándano, puede ser que sea puro jarabe de maíz y colorantes. Ojo ahí con los productos que se comen, ya ven que no son tan saludables como parecen. Ok, bueno, igual se sustituye un poco con edulcorantes y se reduce el 92% en su contenido de azúcares. Entonces, bueno, si no quieres llenarte de azúcares con este juguito, pues es mejor que consumas la versión light cada que tú lo consumas. No creo que sea de tanto consumo como el refresco, pero pudiera ser una mejor opción consumir el light en esta ocasión. Vamos con las bebidas de soya, bien importante, también les hice un video hablando de bebidas de soya, se los voy a dejar por aquí, pero bueno, si tú eres uno de los amantes de las bebidas de soya, bueno, esto te puede interesar, un Hades de un litro te puede aportar 251 kilocalorías, pues si te das cuenta no es tanto, porque realmente las leches vegetales son más que nada agua con saborizantes y ya realmente no te aportan gran cosa, ¿no? En la versión reducida en azúcar, pues se reduce el 31% del azúcar que contiene, entonces en lugar de 251 kilocalorías por cada litro, ahora te está aportando 173 kilocalorías, entonces es una buena reducción, si tú llegas a consumir una bebida vegetal como de estas, pues te conviene a lo mejor de vez en cuando posiblemente consumir la reducida en azúcar, pero no quiere decir que todo el tiempo estés consumiendo la reducida en azúcar, bueno, aquí paramos un poco con las bebidas y entramos a la harina preparada para los hot cakes, los deliciosos hot cakes que a veces también se los mando a mis pacientes, ¿verdad? Y bueno, lo mismo, híjole, aquí hay una incongruencia, por eso deben poner bien atención en las etiquetas y qué bueno que nos pasó esto para que lo vayamos explicando, aquí nos dice que la versión normal de los hot cakes pronto aportan una cantidad de 1658 kilocalorías en un envase de 500 gramos, el envase completo, o sea, ya los hot cakes hechos, pues como tienen otros ingredientes como la leche, el huevo, tiene otro aporte de energía, ¿ok? Estamos hablando específicamente de sólo la harina, también hay una versión que es reducida en azúcar, a caray, esto estaba interesante porque nos dice que el porcentaje de disminución calórica no es nada, el 0%, entonces ¿qué es lo que redujeron? Vamos a ver, en realidad en lugar de bajar el aporte energético lo casi duplica, un hot cake o una harina de hot cake light te aporta 2,342 kilocalorías por cada 500 gramos de envase, ¿qué pasó ahí? En lugar de bajar el porcentaje de kilocalorías aportadas aumenta, ¿ves? Aquí nos menciona que el hot cake normal, bueno, un hot cake de 40 gramos aporta aproximadamente 163 miligramos de azúcares pero el reducido en azúcar tiene azúcar más aparte el edulcorante y eso nos da un total de 229 miligramos de azúcar, está bien raro, ¿no? Aquí está un producto bien claro de que no todo lo light es light, debes fijarte muy bien en las etiquetas, las etiquetas te van a ayudar muchísimo, bueno, pues ojo con los que compran hot cakes light, ¿verdad? No, no existe tal cosa, ok, vamos un poco con las leches, acuérdense que la presentación de la leche va, la presentación de la leche que tú vayas a consumir depende mucho de la condición de salud que tengas, si te cae mala lactosa porque eres intolerante a la lactosa, bueno, pues una deslactosada, si tienes colesterol alto pues te conviene más una leche descremada o light, pero hay que ver también qué marcas de light te puedes consumir, que sean realmente light, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de algunas leches y productos lácteos, nos marca la alpura selecta que nos aporta 625 kilocalorías por un litro y la alpura baja en grasa que es la light te aporta 363 kilocalorías, casi la mitad se reduce, entonces sí es una buena opción consumirla, no haya normalidad, 42% menos de kilocalorías, sobre todo en el aporte de grasa, entonces ahí está la recomendación, te voy a dejar también el video de la leche para que vayas a verlo, es un poco amplio, tengan paciencia y bueno, hasta aquí vamos a dejar el análisis de este artículo, vayan a verlo ustedes mismos, saquen sus conclusiones, yo ya les di por aquí un adelanto de cómo deben ver el producto light para saber si te conviene, si no te conviene, en qué casos, también te dejé los links a las ligas para que tengas un poquito más de contexto en este video y bueno, les voy a dejar el enlace del link del artículo del 2008 de productos like de Profeco más este del 2021 que está en la revista del consumidor y aparte la norm 086 que es la que regula los requisitos para poder etiquetar los alimentos como bajos o reducidos en tal componente para que se informen un poco para que vean a mí me encanta que estén bien informados y cuéntame cuál producto tú creías que era sano y realmente ya te diste en la torre y sabes ahora que no es del todo saludable y ahora sí que aprendimos hoy en este video pues básicamente a grandes rasgos que los alimentos light no son los más sanos del mundo muchas veces simplemente son una estrategia de marketing para que tú creas que sean sanos pero ya viste lo que vimos en este artículo los hot cakes no son light como nos mencionan en la etiqueta hay que revisar bien las etiquetas hay que revisar bien las páginas del consumidor son muy confiables así que los invito a que investiguen un poco de marcas recomendadas productos que te recomiendo que productos light si se pueden consumir con seguridad de que son light bueno pues ahí está ese artículo y bueno la recomendación más grande aparte de estos productos light pues es que lleves una alimentación balanceada adecuada para ti consume agua natural realiza ejercicio o si no realices ejercicio pues empieza a moverte más en el día y esa es la recomendación general y ahora sí hasta aquí el video de hoy espero que te haya gustado este video que te haya sido de ayuda regálame un like aquí abajo mándame un mensajito privado compártelo con todos tus amigos y suscríbete al canal ayúdame activando la campanita de notificaciones que también te va a ayudar a ti para seguir recibiendo tips gratuitamente esto es gratis te conviene y nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima